Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy, pero muy bien. Voy a hacer un video muy rápido ya que hay algunas personas que están interesadas en tener el descuento del 5% en sus pruebas, evaluaciones de MyForex Fund. Nosotros adquirimos un descuento permanente por parte de DiviTrade para todos nuestros seguidores, alumnos, todas las personas que vean este video pueden acceder a ese descuento en el momento de aplicar a una evaluación. Les quiero explicar el paso a paso para que quede dentro de esta grabación y puedan entenderlo. Sé que algunos de pronto no saben dónde colocar el código, etc. Entonces vamos a hacer la creación de una cuenta X desde cero con todo lo que es el proceso de nuestro descuento. En la descripción de este video van a ver el link de referido y el código promocional, que son ambas cosas. Deben de estar registrados con nuestro link de MyForex Fund y deben aplicar el descuento que va a estar en la descripción. Antes de seguir, no olviden si no se han suscrito a nuestro canal, recuerden suscribirse a este canal de YouTube, darle a la campanita para que puedan ver las alertas de todos los videos que iremos subiendo. Hemos subido nuevo contenido, espero les sirva y les guste y pues eso nos ayudaría y nos motiva a seguir subiendo más contenido e información para todos ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vámonos directamente a lo que queremos ver en este video. Entonces van a copiar el link que está en la descripción de este video y lo van a pegar en cualquier pestaña, obviamente, de su navegador, Chrome, Internet Explorer, lo que ustedes usen y prácticamente se van a ir a esta página, ¿no? Una vez que ingresen con ese link van a ver que mi ID o el ID DB3 va a ser de 46943. Entonces es importante que lo hagan, ¿listo? Una vez que ingresen ese link, le van a dar acá donde dice Start Now, pueden traducir la página, pueden hacer la traducción al español si quieren. Aquí, pues como para que quede mucho mejor lo voy a traducir y le van a dar acá donde dice Empezar Ahora. ¿Listo? Una vez tienen el ingreso de su, de, o una vez ingresan a la página web con el link que les estoy dejando acá. Le pueden dar ahí en Empezar Ahora o si quieren también acá en Registrarte Ahora, decidí salirme de mi sesión para poderles explicar mucho mejor. Entonces, una vez le dan en Registrarse Ahora o Register Now en inglés, obviamente les traemos acá para que vean, Registrarse Ahora. Bueno, van a irse a, pues obviamente, poner sus datos, ¿no? Les recomiendo que seleccionen primero aquí en estas secciones, dicen el tipo de programa. Yo les recomiendo, o la opción que deberían escoger siempre va a ser la que dice Evaluación. Y ya van a ir donde dice Empezar Ahora. Si ustedes todavía no tienen una cuenta ni nada, pues ahí les va a explicar las reglas, cuáles son todas las reglas que, que, digamos, que conlleva la prueba aquí traduciéndolo en español. No lo voy a explicar, les voy a dejar esto de tarea para que lo lean en español. Y pues, bueno, simplemente es como para que vean todo eso. Van a seguir bajando hasta la última parte de la pantalla y van a seleccionar una de las evaluaciones a las que ustedes quieran aplicar. Por ejemplo, está la de 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil o 200 mil dólares. Vamos a hacer el ejercicio con la de 10 mil dólares. Le van a seleccionar ese plan y automáticamente les va a salir esta pantalla. Entonces les va a decir, bueno, esta opción de los 10 mil, buscámosla para que lo puedan leer. Esta opción es para nuestra evaluación estándar de 10 mil. Asegúrese de leer y comprender todas las reglas y pautas de evaluación antes de registrarse. Entonces, obviamente la prueba en estos momentos, el costo es de 84 dólares. Todavía no hemos aplicado como tal el descuento. Van a seleccionar cuál de las dos plataformas, MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Yo uso MetaTrader 4, entonces vamos a hacer el ejercicio con MetaTrader 4. Una vez tienen eso, les va a salir esta pantalla. En esta pantalla ustedes van a colocar todo el registro de su información. Su nombre, nombre, apellido, el país. Lo seleccionan, digamos que Colombia, la dirección, todo lo que conlleve, digamos, sus datos personales. Y en lo que es la ciudad, el país y el teléfono, el número telefónico. Recuerden, simplemente colocar su teléfono y la dirección de correo electrónico que quieren, donde quieren que les llegue toda la información. Correo electrónico y demás. No tienen que hacer nada más. Y, pues básicamente, a este costado van a ver una opción que es esta. Les voy a rayar en estos momentos. Aquí dice, ¿Tienes un cupón? Have a coupon. Voy a traducirlo para que también lo vean. Aquí simplemente te va a decir, ¿Tienes un cupón? Haga clic aquí para ingresar su código de cupón. Esta es la parte más importante. Antes de hacer el pago, ustedes les van a dar clic ahí y copian y pegan el código de descuento que tenemos en la descripción del video. Le dan copiar, le dan pegar y le dan aplicar. Una vez le dan aplicar, él les va a calcular acá arriba en el saldo donde dice 84 dólares. Les va a hacer el descuento con mi cupón y les va a quedar la prueba en 79 con 80. Esto ya después pueden seleccionar pagar con tarjeta de crédito o con Bitcoin, criptomonedas y siempre he leído y acepto. Y, ok, he verificado mi pedido. Y ya, pues básicamente, cuando, dependiendo del método de pago, que creo que la mayoría selecciona tarjeta de crédito, pues le dan registrarse y automáticamente les va a ingresar a su perfil o a su cuenta. En caso de que no, pues en la página principal de MyForexFund simplemente le dan ingresar, le dan sign in y, pues ahí le va a salir para que coloquen su usuario y contraseña. Pero antes de eso, pues tienen que irse a su correo electrónico y en el correo electrónico les va a salir, pues obviamente, la información de que ya se registraron y les van a enviar, pues, las correspondientes credenciales de su cuenta o de su evaluación la que pagaran. Una vez tienen ya sus credenciales que llegan a su correo electrónico, ingresa y pueden empezar su evaluación en el momento que quieran. Una vez inician su primera transacción, les empieza a correr el tiempo. De resto, pues nada, muchachos, espero que este video les haya servido, porque sé que algunos tenían de pronto esa inquietud de cómo colocar el código promocional. Recuerden nuevamente suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos acá en Instagram. Recuerden que nuestro perfil es dvtrade.fx. Es el único perfil real de nosotros y, pues, apreciamos mucho todo el apoyo que nos han dado durante este tiempo. Muchas gracias, familia dvtrade. Espero que tengan un excelente resto de día, de noche, de mañana. Chau, chau.